La Municipalidad de Trelew comenzó esta semana con controles para verificar el cumplimiento del pago de la patente automotor. Los controles los realiza personal del área de rentas. Francisco González es el coordinador de este área municipal, explicó cómo es el procedimiento y señaló que en los primeros días se detectó un 30% de morosidad. Sí, desde el día martes estamos haciendo con personal desde el área de fiscalización de la coordinación de rentas. Están haciendo controles de vehículos en la vía pública, principalmente autos estacionados para no entropecer el tránsito. Y bueno, verificamos si están al día con el impuesto al parque automotor o no. ¿Cómo es el procedimiento? Eso utilizamos una aplicación que desarrollaron los chicos de la coordinación informática del municipio, o sea, personal municipal, que se conecta de manera online en los celulares con el sistema tributario. Es una aplicación de uso interno y donde se verifican los datos del titular del vehículo, los datos del vehículo y cómo está la situación de deuda de impuesto a automotor. Claro, esto es porque no todo el mundo tiene el residuo a mano, ¿no? Claro, es una manera, bueno, de que el vecino, bueno, porque mucha gente ahora está usando los medios electrónicos, que nosotros los además los estamos fomentando para que, bueno, la gente no tenga que acercarse al municipio, y eso hace que a veces la gente no tenga el papel físico donde demuestre que está, que esté pagado. Entonces lo verificamos nosotros con la aplicación y nos conectamos directamente al sistema. Y, de hecho, bueno, los pagos registrados online, los pagos registrados de la gente que hace por home banking, bueno, ya figuran registrados y, bueno, entonces hacemos el control y, de paso, bueno, evitamos no reclamarle algo que ya puede estar abonado, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de detectar algún tipo de deuda? ¿Se le infracciona ahí al automovilista? ¿Cómo sigue este procedimiento? Sí, lo que hacemos es que le realizamos un aviso de deuda. En el caso de que esté el conductor, esté en el vehículo, bueno, le entregamos el copia del acta y si no se lo dejamos en el parabrisas o en algún lugar del vehículo para invitarlo a que se acerque a regularizar su deuda y aproveche la facilidad de pago que hay para abonar en cuota si es que lo precisa o, bueno, o que cancele su deuda.